No quiero pensar en ti En tus besos tan fingidos En los días que a tu lado Decía ser feliz Me despido de tu amor Que me hizo tanto daño Tu cuerpo tan hermoso Ya la perdición me murió Ya no hay nada de este amor Tú rompiste la ilusión Tú me pidas que perdone Que regrese junto a ti Ya no Ya no Oh, 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 oh Otro amor yo conocí Mira que no eres como tú Las promesas te dijiste Que el tiempo se la llevo Y te pido que te alejes Y que intentes ser feliz Porque me encontrarás Solo odio para ti Para ti Para ti Otro amor yo conocí, mira que no es como tú Las promesas que dijiste, el tiempo se las llevó Y te pido que te alejes y que intentes ser feliz Porque me encontrarás, solo odio para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti